¿Eh? ¿Y ahora dónde vas? Yo sabía que esto lo había visto en algún sitio. ¡El diente! ¿Qué te pasa? Confía en ti. ¿Qué estás diciendo? Ha sido Ana. Ahora resulta que ha sido Ana. En su cajita de música la encontré en su cuarto. ¿Penkov? Muriel, he venido a ofrecerle mis más sinceras y humildes disculpas. Usted es una gran artista y yo estaba estresado. En fin, que no he debido hablarle así. ¿Qué hace usted aquí? Lucas, ¿qué haces? Penkov engañó a Lucas. Esta chica está mal de la cabeza. No tengo ni idea de qué está hablando. ¡Miente, mamá! ¡Viene a atrapar al ratón Pérez! Ah, Muriel, sus hijos no están bien. Yo solo he venido a presentar mis disculpas y escuchar su nueva pieza. ¡No es verdad! Se los suplico, tengamos la fiesta en paz. ¡Miente, mamá! ¡Basta de escándalos! Niños, venid conmigo. Pero, mamá... Venid conmigo. Ratón Pérez, sé que me estás escuchando. Tengo a tu amigo. Si te entregas, lo dejaré libre. Si no, me veré obligado a convertirlo en comida para gatos. Mamá no nos puede gritar así, está loco. ¿Has visto cómo nos trata? Sí, lo he visto y también cómo le has pegado una patada. Mamá, Penkov es un mentiroso. Voy a darte cinco segundos. Lo debes entregarte. ¿Qué pasará con los niños? Es cierto, pero no puedo abandonar a Rata. Dime que no fuiste tú. ¿De verdad crees que yo robé el diente y te he mentido todo este tiempo? Cinco. Mamá, ¿no entiendes que Penkov no ha venido por ti, sino por el ratón Pérez? ¿Por qué no nos crees? Porque Penkov jamás me cambiaría por un ratón. Cuatro. Prometo que no robaré más, pero por favor, necesito que me creas. Te creo. ¡Dres! No quiero que te hagan daño. Entonces deberás salir de aquí para ayudarme. ¡Dos! ¿Pero cómo? No estarás sola. ¡Uno! Ahora sí, Penkov, la suite para piano y orquesta. No se preocupe, Muriel. De repente he perdido el interés por la música. Tengo planes más importantes que atender los caprichos de una pianista loca. ¡Ouah, madame! Oye, ¿y tú quién eres? ¡Rápido! Confirme la conferencia de prensa para mañana que lo traeis, jefe. Presentaremos cada ratón Pérez al mundo y nos haremos millonarios. ¡Ah! ¡Ah!